Hola de nuevo, vamos con más entrenamiento con Colin, esta vez contra un tal Yeros de 10.000 puntazos, un Ryu En principio Colin tiene que sufrir contra cualquier personaje que sea bueno zoneando Y en teoría Ryu es bueno zoneando, a ver como sale esto Que conste que Colin es top tier, con lo cual aunque sea un matchup malo, debería poder imponerse a la larga O igual es un matchup malo, pero a lo mejor no tan malo como el que pueda tener un low tier Venga, vamos allá, es buenísima, me encanta el personaje He hecho de menos un poco más de hielo, debería tirar más hielo, tiene mucho golpe físico y poco hielo Si vuelve en Street Fighter 6, que es bastante probable, me gustaría que le cambie un poquito el moveset Bueno, el moveset como se diga, venga empezamos Zoneamos ahí con los pokés, tiene varios pokés con mucho alcance y varios pokés con poco alcance pero muy buena fremdad Se come un saltito, no consigo acabar bien el combo, podría haber hecho algo más Ahí sí se lo come, bien, acabo bien el combo esta vez Sigamos zeneando Uy, me acabo de gastar una vara X para nada Ahí podía haber metido otro golpe X Zoneamos, ahora no tenemos prisa ninguna, ahí podía haberme castigado, no lo hizo, menos mal Me como un agarre Me hace el truquito de la mendruco de voy para adelante, voy para atrás, te meto un hostiazo Uff, ahí falló, menos mal, tuve suerte Vamos a recuperar la vara de stun Aunque tenga que cederle todo ese terreno, me da igual, lo importante es que no me meta stun Y listo, vale, ya bajamos la barra, podemos seguir luchando Tengo el V-Trigger preparado, hace esa mierda que hacen todos los ríos, le saltas, cargan el V-Trigger Y te meten un seriote Me consigue colar un agarre Uff, 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 que peligro, ahí casi me muero Me tiro esa puta mierda, eso fue un error mío ¿Por qué ese golpe? Si lo bloquea, estoy muerto Es castigo seguro Y más teniendo el super que sale, no sé, en medio frame Pero bueno, coló A veces hay que tirar algún golpe sorpresivo ¡Toma! Se come una de la V-Skill que absorbe un golpe, ya lo visteis Y si absorbe un golpe, mirad la cantidad de vida que quita, es una barbaridad Me cubro del ataque, uy, que bien, un reverso ha tirado al aire Eso significa combazo Sigue tocando levantarse, es un tocón Es un tocón de árbol, porque se mueve como un troncobobo Hace el mismo truco, cuando me voy a saltar, activo el V-Trigger Y me castiga con un seriote Ahora tira jadokenes más potenciados Que meten un montón de stun, ahí me castiga el salto ¡Hijoputa, deja de zonarme! ¡Para quieto! Esa mierda, si la carga a tope no la puede bloquear Me va a follar, me folló Me metió una remontada como un castillo No, no estoy muerto todavía Me queda en opción Si le meto una patada para abajo, gano Vale, fallo Tengo dos oportunidades más con el V-Trigger Ahora ya nada Tengo el Super Pero lo... Lo hago mal, lo hago mal Pego un salto de estiempo Él lo ve bien y me castiga con su eriote Ahí, estuvo avispado Me puse nervioso, eh Y está pinta mal ya Toma agarreero No tengo muy claro que hacer después un agarreero Tengo que mirarme una guía o algo Me quedo ahí un poco pasmando Tampoco le tengo pillado el truco a los saltos de Colin Tiene unos ángulos un poco raros No es buena saltando, no sé No le veo... No es como Vega que salta que te cagas de bien Con un ángulo muy cerrado y muy rápido Uy, que regalo Regalo para mí Venga, gastamos todo ahí Un Vara Ex Ahí no decidí hacer la patadita esa Para que salga el Cruise Counter Que me tiene Vara Vuelve a hacer el mismo truco Menos mal que esta vez no le sale Vamos a ver si conseguimos Que no me gane esta pelea Truco de mierda que hace todo el mundo Salto neutral Poke Poke y agarre Uf, ese Uehayuken me pasó rozando el culo Vale, tenemos No me llegó para hacer el Super Ahora sí que tengo un peligro Cualquiera de nosotros puede ganar Estamos a un toque Me tira al suelo Se la juega con una mierda patadita Y se la come Porque este ulti Es invencible al inicio Y salen 7 Cortísimos frames Con lo cual Chupo Todos los ultras Incluyendo el de Vega Deberían tener invencibilidad El de Vega no lo tiene Así que a veces Cuando veis que la barra Desaparece misteriosamente Es porque lo tiraste Y alguien te cortó el ataque Luego a ver si puedo subir un vídeo En el que me pasa Porque da mucha rabia Entiendo por qué Todo Cristo Tiene ultras invencibles Menos Vega Bueno, pues punto para mí El combate no fue brillante Pero bueno Se solventó bien Es super platino La verdad es que tiene Casi 11.000 puntazos Últimamente me están saliendo Unos bestias pardas En las partidas informales Que no es normal O sea, el más tonto hace relojes Tiene 10.000 o 11.000 puntos Y después también hay Como una nueva generación De peña de 6.000 puntos Que son mejores Que los de 10.000 No sé Que vienen pegando muy fuerte Este es el traje Que más me mola de Ryu Aparte que tiene sentido No sé, mola Es decir, Ryu De machote Con barba De tres días después Entra en la montaña Bien, correcto Es coherente con el personaje Ryu disfrazado de oso O de peluche No Gracias Estamos zoneando De momento Ese puño fuerte Lo tengo que usar más Porque es la hostia Y tiene más alcance Del que parece visualmente Ahí lo que os decía antes Si tiras eso Y te lo bloquean Te castigan Me hace un ataque en Mitty Consigo colarle un agarre Tiro el putu V-reversal Un overhead Me tiro en la esquina No sé Muy bien salir de la esquina Con Colin Hay un montón de combates Escribiendo porque no se ha salido de ahí Voy a volver a hacer el truco De salto neutral Joder, qué asco da eso Y que no tengas nada Para pararlo Salto Me paro con Shoryuken Y encima me como un jabón Madre de Dios Eso quiere decir Que toqué algo Al levantarme O toqué un botón O pegué un salto O hice un dash O toqué algo Si no tenía que haberme cubierto Cubro Se gasta O sea Falla un Shoryuken Y no le castigo Como Dios manda Intenté hacer Los puñetes locos Pero salió el Shoryuken Shoryuken de Colin Es tirar esos hielitos O sea que me gasté Una barra ex Para una mierda Ahora sí que no sale bien Menos mal Pero no consigo Convear con el agarre ¿Cómo se puede ser tan paquete? Madre mía Tiro la V-Skill Que no la estaba ni usando Tengo que pillar El truco A la V-Skill De tirarla Cuando el otro Está atacando De la intuición Ahí intento salir De la esquina Con esa mierda Pero no cuela Se come una contra Como un piano Menos mal No amigo Ese cross-up Lo hacéis todos los ríos Lo hemos visto mil veces Si pedas brincos estúpidos Te castigo Ahí no acabé el combo Con mi desmanda Me va a sacar La barra de un sorio Que me lo clavó Que cabrón Hay que cubrirse Los ayukenes cargados De Ryu con V-Trigger Quitan muchísima barra de stun Bueno Este combate para esto Lo tiene perdido Esperemos que no me joda Ahora Cúbrete lo Endal Que te cubras Pero tú eres tonto Menos mal Me va a matar Me va a follar Por hacer el gilipollas Con los hadukenes Primero Hacer el tiempo Antes que se acabe la barra Ahí podía haber castigado Con la mierda Del V-Trigger Con el río de hielo Burro Tuve poco al espado Me va a matar Me va a matar Por ser tonto Menos mal Que se flipó Con el puño de en medio Por abajo Menos mal Me hace gastarme La barra entera Pero menos mal Final round Venga Que la calling De los chinos Se está poniendo En aprietos A un río De 10.000 puntazos Uff Esa patada Que buena es Creo que no Ataca agachados No da un golpe agachado Bien Ese combo Ya lo voy dominando Es una patada débil Ligera Más puñetes Me clava Un shoryken Bien clavado A ver que lo puedo hacer Después del agarre Ese puño No toca botón Si no toca botón Se cubre Se acaba mi turno de ataque Pero le quito vida blanca Y no muero No pierdo vida Si llega a tocar botón Es cruise counter Y fiesta para mí No acabo de pillar muy bien Lo de calling Porque me queda O sea Cuando agarro a alguien Si que puedo hacer esos trucos Y a ver si toca botón O no toca botón Pero queda una distancia En la que el rival sabe Que solo le voy a hacer eso O sea No tiene miedo De que le agarre Con lo cual No toca botón Simplemente se levanta Cubriendo y punto Ahí debería ser avispado E intentar colarle Un ataque De los que me dejan En frames positivos Para luego seguir presionando Ahí estuve lento Porque podía haber Calzado el ultra Bueno el super Mismo truco de siempre Salto neutral Y me va a costar La partida Si Oh Pues Juego bien el cabrón Ahí me pilló Al final muy bien pillado Bueno Pues un combate más Con calling Creo que ahora mismo Rondo el 19% De victorias Es bastante triste Pero bueno Para poder ser bueno Hay que ser primero muy malo Espero que os haya gustado Gracias por ver el video